...cientos de personas han participado... ...en el primer certamen gastronómico del Ibérico de los Pedroches... ...que finaliza hoy en Villanueva del Duque, en Córdoba... ...un estudiante de hostelería de la localidad vecina de Alcalacejos... ...Carlos Fernández, ganó el concurso de platos elaborados... ...con productos del cerdo ibérico, dotado con mil euros... ...el encuentro contó también con una cata dirigida... ...en la que enseñaron a las asistentes... ...a distinguir un jamón de calidad certificada... ...durante el acto fue nombrada socia de honor... ...del Centro de Iniciativas Turísticas Valle de los Pedroches... ...organizador del evento, la directora de Canal Sur 2... ...Marisa Doctor, quien se mostró comprometida... ...para ser embajadora del jamón de los Pedroches.